Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer es irse al link que les dejaré en la descripción Los voy a mandar a esta página, es un link a Google Drive Y se van a descargar este archivo Le van a dar clic en descargar, van a dar guardar archivo y le van a dar en aceptar Y van a esperar a que la descarga se complete Una vez completada la descarga les va a dejar un archivo RAR Lo que vamos a hacer va a ser dar clic derecho y le vamos a dar clic en extraer aquí Al dar clic en extraer aquí nos va a dejar dos archivos Uno que es el programa y el otro es lo que hace funcionar el programa No vayan a borrar el archivo de mi derecha por pensar que solo estorba Si lo borran el programa no les va a funcionar correctamente Yo tengo estos dos archivos PDF El primero es una portada Si recuerdo bien, si, es una portada Y el segundo son unos ejercicios Lo que yo quiero hacer es juntarlos en un solo documento Eso lo vamos a lograr con el programa que acabamos de descargar Vamos a abrirlo dando doble clic Esperamos a que abra Y prácticamente esa es la interfaz del programa Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar los archivos que vamos a unir Los vamos a seleccionar y los vamos a arrastrar al programa El programa los va a reconocer Y con estos botones vamos a poner el orden como queremos que vayan los archivos PDF En mi caso yo quiero que la portada vaya primero que los ejercicios Y una vez que ya tenemos el orden Solo damos clic en este botón que dice Merge Files Damos clic Nos va a pedir que ingresemos el nombre del nuevo archivo Donde ya van a estar juntos los dos PDF Insertamos un nombre Y le damos clic en aceptar Y aquí nos dice que se completó correctamente la unión de los dos archivos Aquí lo voy a abrir para que ustedes se den cuenta que Efectivamente mis dos archivos ya están en uno solo Subtitulado por Jnk